hoy vamos a deleitarnos con un buffet que nos dijeron que está buenísimo que vamos a ver a ver si este pues a ver qué tal les parece y se lo vamos a estar presentado tal y como vayamos agarrado la comida ok no lo han recomendado y como la recomendación hay que ver para creer porque vamos allá flaming grill en buffet dicen que es muy bueno es muy rico a ver qué tal es porque le gusta que el mujer es muy bueno verdad como verán aquí hay de 8 por 8 no ven aquí hoy no está muy lleno porque no puede entrar mucha gente por la pandemia pero si podemos estar aquí y pasarnos un rato muy bien miren aquí hay este ruta como de ser más pastelitos diferentes frutas sopas de ensaladas amargo de latinas de este lado pues bueno están las sopas de arroz las pastas más arroz como dicen camarones de río pero yo le llamaré a langostinos de este lado como verán están las ensaladas y usted la toma y la como le guste usted la agarra está crudo quizá la cocina en el momento y de este lado miren hay cangrejos hay comida china brócoli huele con pollo el sesami más pollito hongos 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 bueno como verán hay de todo miren aquí por ejemplo hay este tiernitas de pollo maíz meatballs pescado espinaca espinaca allá este masivo este es pollito empanizado salchichas salchichas más pollo y de este lado por ejemplo hay más pastas camarones como verán aquí también hay este tiernas de no costillas de cerdo salmón salchichas con pato pizza y está bueno está bueno está bueno pollo empanizado pancito hay más pollo tostones raviolis y más pollo tapas y esto es pollito frito o como le dicen a todos este chicharrón de pollo y esto es pescado blanco verdad está bueno está sabroso está bien rico y pues ahora lo vamos a deleitar y para que vean cómo y qué es lo que vamos a comer ok vamos allá aquí uno agarra un plato y se sirve uno con lo que uno que tú quieras te puedes servir tres cuatro veces si quieres siempre y cuando te acabe la comida y le cobran él solamente la entrada y usted ya puede agarrar lo que quiera les da una mesa cuando usted se sienta a comer si como verán aquí ya empezaron a servir usted se agarra un platito y se va sirviendo este plato y se va sirviendo según vaya a comer verdad en este caso yo me voy a servir un poquito de brócoli con pollo después me sirvo un poquito de meatballs me echo uno dos un poquito de espinacas es como vegetales y más un poquito de pollo espagueti un poquito de espagueti un poquito de espagueti llamo así unos langostinos y un poquito de arroz bueno pues como verán ya todos están aquí deleitándose por cortesía de la 2020 toyota ratford y esto es lo que yo me voy a deleitar y esto va entonces pues miren la gente no puede ni hablar de tanta comida vamos a empezar con el arroz los meatball me acompañando con las orejas muy rico este 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 no? no este ¿hien? ¿verdad? suji come mira, para mi mamá este ¿Qué es eso? ¿Huevos hervidos? ¿No hay besitos? ¿No vio? No, para ella. A ella le gusta el huevo hervidos. No, pero hay elote y este marín. Pero le voy a dar elote. Esto es pollo con chicharrón. Está súper rico. Yo uno. Yo uno me comí. Muy bueno. Mira que la pilla ya había hecho su agosto. La pilla. La señora que... De los perfumes. Carretera. Ya era tanto, tanto como quedarme y le dije a la gorda y a Kimberly. Díganle, por favor. Díganle al muchacho. Si es que pueden decir. Descaradamente dijeron no. Es un robo. Es que es bueno. Es bueno que se los quitaron. Es que sabe por qué. Que duele cuando la gente tenía un negrito. No, mami. Por favor. No, no, no. No, no. No, no. Porque es el pollo. ¿Verdad? Él estaba buscando el perfume que le iba a enseñar. Y dijo, ¿dónde está? Mira la idea. Bueno. Miren esta mexicana lo que se va a deleitar. Mira, tío. Ay, ya tenía varios. Aquí. Hola. Hola. Seguimos comiendo. ¿No? ¿O hay un? No. 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 No hay nada para comer. El frente. No. Ajo pica. No. Yo esto lo llamo orejas. Yo no sé cómo se llaman. Hum. 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 Desde febrero que nosotros regresamos. Ya no hemos venido a un bufeto. ¿Verdad papi? Hum. Fuimos antes. No, no, no. Desde que empezó la pandemia. Nosotros nunca venimos a un bufeto. Porque. Anteriormente nosotros ya habíamos seguido. ¿Verdad? Pero. Por cuestiones de la pandemia. Dejamos de venir. Y hoy es la primera vez que venimos a uno. ¿Podría decirse que desde enero. Marzo empezó la pandemia. Hoy ya no. Y ya no. Yo no sé de qué dieta hablan. Y ya son tres platos de estos. Que me he servido. Yo mientras más como. Menos peso tengo. Porque. Hago mucho ejercicio. La comida está bien buena. Um. Ya estoy con mi lleno. Pero nada más comiendo un plato y medio. Normalmente yo como como tres platos. Y es raro que ahora no estoy comiendo mucho. Pero sí está buena. Y por. Está un poquito grasita. Pero. No hace mucho. Señora Betty. Cada tiempo viene a un bufeto. Yo tengo como 20 años que no he venido para un bufeto. Pero mira gracias a Dios que esta familia me invitó. Y estoy comiendo fabuloso. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Por cuánto tiempo este restaurante está abierto? Gracias. Eso no es mi viejo. Marco. Marco tuve vine a comprar aquí a BJ's. Y ya después ya. Se empeoró la situación y ya no podemos venir. Nos sentamos del otro lado. Tienen mucho langostino. Su sopa agria y picante. Es muy muy rica. Y la manera en como hacen el tofu. Es muy este sabroso. El tofu viene siendo como un queso ¿verdad? Sí. Se puede decir que sí. Es de un granito que se muele. Muchas muchas veces. A sacarle como una leche. Una vez que ya está hecho la leche. Se hace como si estuvieras en un queso. La cuela. Si la cuelas muchas veces. Dependiendo de la consistencia que quieras. Porque el tofu puede ser muy suave. Más firme. Dependiendo de la comida que lo quieras usar. ¿El tofu es vegetal? Es un vegetal. Puede ser usado para reemplazar. El pollo. El huevo. Y algún alimento. Porque es alto en proteína. ¿Cada qué tiempo? ¿Usted cree que es recomendable visitar un bufete? Yo recomiendo visitar un bufete una vez cada seis meses. Muchos bufete rehusan el aceite. Me gusta este lugar porque no rehusa el aceite. La mayoría de ellas es hervida o hecha al vapor. Que es lo que le da mucho sabor. El bufete su plato base va a ser arroz frito, arroz blanco. Y lo que decimos el lo mein. Que son espagueti o nurus. Que son hechas de huevo o de trigo. Dependiendo en cual ellas lo pongan. Salteados con vegetales. Esto es lo que usa de base. Y entonces ya normalmente se encuentra desde puerco. Pato. Este. Podorniz también tienen. Tienen este. Todo tipo de carne. Excepto chivo. No comen chivo. Y así. Diferente variedad de carne. Mucho mucho de seafood porque. Muchas veces ellos tienen este. Familiares o alguien que les distribuye. El marisco más económico. Además de que ellos están cobrando por la entrada. Mucha de la gente viene porque puede comer. Inlimitadas de veces. Del marisco. Que es lo que le produce mucha ganancia a los bufetes. Cuando alguien dice bufete. Yo ya estoy en el carro. Mi plato ahorita estaba así de grande. Capu. De donde es usted? De Honduras. Y cada que tiempo viene a un bufete? No. Regularmente cada. Dos o tres meses. No muy seguido. Ajá. Porque. Su comida es muy alta en grasa. Yo fui a uno en junio que estuve en Florida. A Jayalía. Y fui a un bufete. Ya. Florida estaba abierto para. Para el público. Estamos como se llama. Viviendo Nueva Era. Nuevos tiempos. La comida está muy buena. Tenía el plato lleno también. Me quieres. Y he comido mucho. Especialidades de este lugar. Bueno. Saludos. Para Timothy Valls. Denle like. A la campanita. Suscríbanse. Familia. Bye. Chau. 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 Chau.